1, 2, 3 Atrápelo Oh pequeño Timmy Esto puede ser peligroso amigos Hey amigos, amigos Bienvenidos a un video nuevo El día de hoy estamos aquí en la casa del señor Daniel Venimos a coger mango Claro que si, hoy va a ser un día diferente Hoy vamos a descargar mango, mango verdes, mango biches Buen señor Daniel nos dijo Cojan todo el mango que quieran y el mango que necesiten Y para eso tenemos un experto, el buen Jimote Las palabras sobran, ahí están, las palabras son el buen Jimote A ver, vamos a coger mango Bueno a ver, aquí estamos con el buen Jimote señor Daniel A ver, como es coger mango, a ver, explíquenme El mango se coge el gancho y lo va jalando hacia acá Y son los mejores mango de aquí del país de Colombia Mango de hilaza que eso no hace daño Ok, a ver, este tipo de mango como se llama? Mango de hilaza Mango de hilaza, a ver, hay otro tipo de mango? Si, hay Cuál, a ver, otro? Hay de azúcar, chancleta Ok, chancleta O lo gordo, a ver, a ver, como esa A ver, me como su chancleta Mi forma es dos peñones y... O lo gordo, a ver, ya me entienden? A ver, eso es un poco más violento, eh? Oh, claro, que eso es lo real, ya me entiendo, lo real Ay, ahí baja y coge poco de gente los mango y la vaina ya O lo gordo, a ver, a ver, ustedes disculpen al Jimote Pero es que esa es la esencia de... Esencia barrial Ahora amigos, miren como lo hacen A ver, uno, dos, tres Oh! 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 A ver a ver, vamos a probar un mango recién arrancado, a ver, a ver qué tal y el mango bota leche leche de burra o leche de vaca leche mangal leche mangal ok a ver mira amigos raspamos y ahí le quitan la le quita la leche limpio ok limpiamos con la mano al provechito a ver aquí estamos con la buena angela a ver cuéntanos bien un carromulader eso es muy tradicional por acá no hay problema que podemos hacer con el mango bueno podemos hacer dulces de mango jugos también se puede hacer mermelada que es parecida al dulce de mango pero es poco común pero se hace más que todo jugo popularmente pueden hacer lo que ustedes quieran con el mango amigos miren wow a ver muy típico y tradicional acá no llevan mango a la venta a ver mira te vendemos ven a ver vendemos manguito a la orden los mangos a ver el rebusque crack a ver es mi turno a ver jalando manguito ahí tienen amigos por favor que bien lo hago eh soy un buen recogedor de mango esto puede ser peligroso amigos a ver siento que me cayó leche de mango en la cara así me salpico la leche del mango a ver ya tengo la práctica ya todos son todo un crack de la ranchada de mango yo creo que aquí podemos hacer de todo el jugo de mango dulce de mango arroz de mango a ver empanadas de mango lo que sea a ver quítense un carro mango miren un carro mango miren un carro mango miren un mango tomes tomas un mango el buen señor daniel cuando hay cosecha de mango sale le lleva a todos sus vecinas a ver a sus vecinas vamos vamos a entregar los mangos con el señor daniel a ver miren como el señor daniel con guau miren oiga eh se dice gracias eh en mi pueblo se dice gracias a ver buen señor daniel eh a ver el señor daniel le da una recomendación a todos a ver ustedes quieren mango bien y pídanselos a él él dice que es que mucha gente pasa y le maltratan el palo a ver cómo es eso pídanle mejor un mango regalado a ver no les tronchen el palo al señor daniel no le maltraten el palo al señor daniel amigos amigos miren eso no lo intentan en su casa en el buen gimote porque es un experto a ver tiene curso de alturas en el curso de paracaidismo es un experto que el buen gimote favorito a ver vamos a recoger la basura aquí de la vecina también no vaya a quedar basura estamos en la campaña a ver no le tiren piedras a los palos de mango mejor pídanlo se lo regalamos gracias crack gracias a ver saludito a la cámara gracias a ver algo curioso a ver gimote a ver yo veo que tú usas un palito detrás de la oreja a ver para qué es eso tengo ganas de ir al baño entonces para que me aguante de las ganas a un logurgo amigo que o sea te colocas el palito y se te paran las ganas de ir al baño ser de una mente lo que nosotros queremos acá de que con un palito se lo colocas acá si no tienes si no tienes tiempo de ir al baño te colocas el palo acá y te aguanta la vaina ya me entiendes ah no me me con los hogares entonces yo necesito un palito porque me estoy que me que me embarruto a ver prestamos un palito y grande que no lo mismo este es el que necesito yo ok vamos a ponernos el palito a ver si se me paran las ganas palito aquí puede ser una oreja así mismo te mira ahí ahí ok me lo coloco y que ya y esperar el resultado de ser un minuto ya está actuando un poquito de salivista también a saliva ok salivista ahí está un logro ver bien se me fueron las ganas de ir al baño un logro amigos guau pero que te pierdes el poder enseguida de mejor dicho me quedo con mi palito a ver aguanto las ganas así funciona eso me pueden seguir allí el buen limón te vaya a todos bueno amigos ya estamos listos para probar a ver este manjar que va a preparar acá nuestra buena amiga angela a ver otra cosita a ver ya checaron mi camisa manguera a ver miren qué linda es que chula a ver una una camisa mangosa bueno primero le ponemos el poquito de sal ok bueno eso depende del gusto de esta aquí ok le vamos a poner un sobrecito de pimienta esta pimienta molida picante le da un picocito bacana al mango que chido le ponemos limoncito ok limón guau oye se ve rico eh a ver te ayudo con el limoncito a ver quiero hacerlo a ver lo pongo así y exprimo si pero guau miren qué rico amigos no se nota que el luchito no cocino vaya vaya dato eh entonces ahora menúqueer no menúqueer 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 es sinónimo de que de revolver le vamos a poner otro poquito más de pimienta porque quedó como blanco entonces ok que queda bien las pequeñas negras vaya vaya venga vamos a probar a ver amigos provechito a ver vamos a coger esta que se ve grande se ve mórbida a ver provechito ah amigos estamos donde wow oye que delicia es a ver de casualidad esto no es afrodisiaco puede ser por la pimienta a ver yo creo que sí es afrodisiaco amigos a ver esto me puso como que zongo sorongo a ver me puso delicioso siento que me sale fuego de la boca está muy rico eh no potente el mango uno te lo come delicioso ahora te reto a que tomes el agüita Luchito que el agüita esa el agüita eso es lo último siempre uno termina con el trago agüita a ver me retaron a ver y no voy a decir que no vamos a probar a ver el agüita a ver me la zambuto así a ver de una así poquitico así ok de a poquito a ver vamos a probar a ver que está aquí en seguida hola hermanitos a ver nunca me había comido algo tan picante wow amigo a ver es como si me hubiese tomado como un trago de gasolina algo así es a ver de ahora en adelante que el palito haga su trabajo a ver que me aguante las ganas de ir al baño bueno amigos esto ha sido todo por hoy en verdad espero que se hayan divertido que les haya gustado nos vemos en otra aventura mangonera más adiós pichón que come mango